¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos! Soy Squid y estoy con todos vosotros. Parte número... Creo que esta es la 14 de Gran Cefauto 4. Y nada, vamos a estar dándole caña a este Gran Cefauto precioso. Mira, ya lo ha atrizado. Lo ha atrizado. ¡Qué buena! Lo ha atrizado. Me voy yo con mi autobús. Tengo mi autobús. Tengo mi autobús. ¡Ah! ¡Me traigo! ¡Se ha acojonado! ¡Me salto el semáforo! Total. ¡La ley del más grande! ¡Soy el más grande! Bueno, pues parte número... Lo que decía. 14 de Gran Cefauto 4. Vamos a ir a hacer las misiones de Playboy. Y vamos a ir en autobús. Somos unos cracks. Vamos a utilizar el transporte público. Que en este caso es mío. El transporte público... ¿Qué hace esto aquí? Mira, vamos a tomar por culo. ¡Fuera! ¡Desgraciado! Eso te pasa por intentar saltarte las reglas de circulación. De conducción y me decidiola. Y este por idiota. ¿Qué haces ahí parado? ¡Fuera! ¡Fuera! Soy el más grande de la ciudad. Como aparezca un tanque voy a liarla. Soy más grande. Soy el más grande. Y lo sabéis. Y este lo arroyo porque sí, de gratis. Porque tengo que ir para la izquierda. Arrollado de free. Vale. Por aquí. A piñón. Dime que al menos no voy a tener que pagar el... ¡Uy, Roman! A ver qué quiere, Roman. Dime, Roman, cariño. ¿Quieres ir a comer juntos? No quiero un estómago full por lo que tengo que hacer. Una vez más. Ok, hermano. Vamos a hacer algo en otra vez. No. 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 Voy a dar la vuelta entera. Vale. La farola solo la tumbo. Madre mía. Tendría que haberla arrasado. Un autobús le pega así a una fa... Bueno. Bueno. Las farolas son duras, ¿ya? Las farolas son duras. Pero además, que en el juego tendría que haberlo desreventado ahí de una bestia. Aquí. 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 Ole. Qué crack. Ahí ya hemos llegado. Dale. Hacer la misión. Fotoshoot. ¿Qué tal, money? No mucho. ¿Cómo estás? Chilling. Todo bien. Bueno, principalmente bien. ¿Masalmente? Sí. Dwayne ha estado en mis nervios. Me empujando, hombre. Pero lo que sea. Ya hablamos de esa cosa ya. Dimele tiempo. Él está en la prisión. Por real. Escucha, Dwayne. Dwayne no es el único que tengo en mi mente. ¿No? No. Algúnas madre ha estado llamando a mí un phono. Me llamando a mí un chico. Me llamando a mí un tipo de cosas. Es un gran problema. Sí. Es un gran problema. Es un gran problema. Es un gran problema. Es un gran problema. Sí. El módulo va a rockar baggy clothes, todo eso. Jewels. Y él permanece fresco con los sneakers limpios. ¿Verdad? ¿Sabes lo que yo digo? Y a veces una bandana. Mira. Necesito más de eso para ir. ¡Jesús! Aquí, toma esto, hacia abajo, toma una foto, enviéndela a mí, y les voy a mostrar cuál es uno de esos m*********, bien, y eso es un pequeño regalo para ti. ¿Te quieres subir al autobús? ¿Por qué no te subes? ¿Me estás diciendo que no puedo subirme? ¿Porque está el container este de mierda? Joder, a ver. Necesito un coche. A ver, el taxista. No, se ha parado. Necesito un coche. Este taxi me sirve. Quieto. ¿Qué haces, cabrón? Hijo de p***. ¿Para qué llevas las gafas, eh? ¡Fuera! ¡Venga, bicho! El bicho palo este. Venga, fuera. Vale, se ha puesto como que estaba tirando más detrás el cabello en el autobús. Vale, ya está. ¿Ya puedo pillarme el autobús? Sí, ahora sí. Bien, ya está. Vale, vámonos. Con mi autobusito. Joder, lo he rayado entero. Hacer las misiones en autobús. ¿Quién iba a decir esto? Ah, si está aquí al lado. ¡No se ha dado nada! ¡No se ha dado nada! ¡Es lo que los petromos no están haciendo nada esta temporada! ¡No tiene nadie que trabajar la dirección, hombre! ¡Muy bien! ¡Muy bien, lieutenant! ¡Eso es algo que me fue forzado desde la necesidad de mi situación financiera! Mi cuerpo es forzado a robar y a negociar para sostener mi propio bienestar, y eso es mi familia inmediata. No tengo que ir más por otro lateral. Tengo que hacer la foto por donde no haya verja, para ir bien. Aquí... cámara... vale... la cámara... y aquí... Enviar. A ver... A ver qué me dice el Playboy. Vale, la vez, hago otra. Vaya mierda de cámara, macho. A ver ahora. Dime que es el... bueno, uno de ellos es seguro. ¿Y por qué no los mata a todos y a tomar por culo? ¡Yo, Money! ¡Morlin es el uno en el blanco jacket! ¡Te la fumé! ¡Sure! ¡Ah, que no los mata todavía! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Morlin es farklı! ¡Aaah, woods, mamy hogaras dipsas y que puede caer por culo! ¡Ahh, por favor! ¡Muchas odio elness! ¡Escuna estrella! ¡Escúmate, amigo! ¡Escúmate! 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 La casa del Duane aquí mismo, que está cerca. ¡Olé! ¡Volcado! ¡Sí, señor! ¡Puto amo! Y esto parece el Echampla. Que va una calle para un lado, otra para el otro. El Echampla de Barcelona funciona como estaba aquí el GTA. A ver, la casa de Duane, que está aquí. No está en una mala zona. Lo que pasa es que no quiero perder mi Hammer. Puedo meterme... Sí, puedo correr. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Venga. Aquí se queda el coche. ¡Qué bien aparcado en toda la puerta! Si es que el que no encuentra sitio es porque no quiere. Roof Raider. Oh, es tú. ¿Estás solo? Sí, ¿cómo estás? ¡Fu** bien. ¿Qué piensas? Sí, es difícil vivir con el pasado, ¿eh? Sí, especialmente cuando la presencia se convirtió en un a*****. ¡Fu*****. No hay nadie que me quiera ir conmigo conmigo. Es como que estoy tainto. ¿Qué te lo dices? Playboy no quiere ir a la escuela. ¿Qué piensas para tú te vire al final? Mi chica, la amor de mi f***ing vida. Man, yo estaba grabando muebles en la limón para que esta p*** se apoye la renta. Ahora, ella no va a responder. ¡Suscríbete al canal! 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 Escucha, estoy feliz de que ella no está muerta, pero ella es solo un idiota. ¡Aquí, hermano! Bien, hemos sido buenos... ¡Oh, un autobús! ¡Un autobús! ¡Autobús! ¡Autobús! ¡No, no, no, no! ¡Hostia, vaya viaje! ¿Tiene conductor el autobús? No, no hay conductor. Ah, pues voy a comer. Voy a ir a comer. Que así voy a volver a restaurar la vida. ¡Qué cabrones! ¡Que me han atropellado! ¡Ale, aquí! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Clockingville! ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Dame de comer! ¡Anda! ¡Ay, hamburguesaca! ¡Hamburguesaca! 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 ¡Venga, ya estoy lleno! ¡Vale, vámonos! ¡Ahora sí! ¡Cruzamos otra vez sin mirar! ¡Sin mirar! ¡Sin mirar! ¡Sin mirar! ¡Sin mirar! ¡Sin mirar! ¡Sin mirar! ¡Eh, puto amo! ¡Qué crack! ¡Este autobús es mío! Y lo primero que voy a hacer, ¿qué es? ¡Sin mirar! ¡No puedo cerrar la puerta! ¡Cierra la puerta, anda! ¡No se puede cerrar la puerta! ¡Es una lástima! Bueno, pues venga, siguiente misión Vamos a ver a... A Duin otra vez, venga Que le podríamos haber dicho que nos diera la misión ahí Pero bueno, no pasa absolutamente nada Llevamos ya casi 20 minutos de capítulo Así que vamos a hacer esta misióncita Y pararemos ya el capítulo este por hoy Pero al menos hacer esta misión Que esta ha estado chula, la de la novia y tal Hemos dejado ir porque es que realmente, yo qué sé, sabes No mola lo de cargarse a la parienta con matarlo a él Ya está suficiente Aunque realmente la hijaputa es ella Pero bueno, me estoy colando, ¿verdad? Sí, me estoy colando Venga, vámonos ¡Venga, vámonos! ¡Uy! Perdón Que me ha venido, no me ha dado ni tiempo a mutearme ¡Uf! Jesús para mí ¡Oh, Little Jacob! No, no, no me apetece jugar al villar, déjame No, Jacob, no puedo ahora Está bien, pero no me quedas donde estás libre No va a echar nada Vamos a hacer la misión del Duane Espero que no sea muy larga Si no, pues bueno Pararíamos a la mitad y ya está, no pasa nada Si hay más Si hay más, hay capítulos para aburrir No os preocupéis, que van a salir muchos Muchos, muchos, muchos Venga, que se interpone mi camino, ¿eh? Que se interpone mi camino Venga, mira Frenando, 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 frenando Toma Lo siento Ha sido un accidente Yo quería frenar realmente Hostia, le dejo el coche hecho polvo Lo que suele pasar cuando un camión, cuando un autobús te pega por detrás, pero bueno Este sitio parece chulo también, esta zona está bastante bien No es como lo del inicio, ¿eh? Ni mucho menos, madre mía Qué bonito está todo esto En comparación con la zona esa rusa asquerosa Vamos, corre, autobús Y ahora a la derecha Ahí, 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 ahí Por aquí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí ¿Y ahora para dónde? Izquierda y derecha Ah, pues mira, a este le vamos a dejar un regalo Toma Hala Hijo de puta Hijo de puta A fregar, hombre Vale, y este, el autobús ya no lo voy a poder meter ahí dentro Oh 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 sí A ver, lo vamos a intentar Va a caber el... Ya, lo dejamos de aquí Ya está bastante cerca Ya está bastante cerca Ya, saltamos Uy, no, por el otro lado Salta, ahí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por ahí Por ahí Perfecto Venga, siguiente misión Dwayne Sup, man Not much How are you doing? I'm done I can't cope no more, man I mean, prison was easy compared to this shit I'm sure it was Fuck it, man Fuck it all No I mean, I used to have everything I used to run uptown Bow hand All that shit Now I ain't shit Hey Let's get it back No I can't, man I ain't got the energy no more I've been stabbed in the back too many fucking times I mean, there's bitches everywhere I mean, there's bitches everywhere Well, I'll do it For you, I mean Nah Fuck that Come on, man Stop being so miserable What did you lose? Oh shit, man This club I'm talking a real gentleman's place It's called a triangle club on Drill Street in Bow hand I'm talking real class, you know what I'm saying? But when I went down, some fucking gangsters came and took it Well, I'll clean out the squatters for you, no problem Man, you're the real deal I owe you Big time But we'll talk about that later Man, you're the truth The journey The truth in the ich李 You have the bus You go to the bus You make the bus You´m document And the bus And the bus And the bus I feel the bus How to do Well, I'm a little But I do want to It's a beautiful bus And it's mine So, you're there By the way Por aquí Vale, ese giro con el autobús Va a ser complicado, ¿eh? Este giro va a ser difícil Ah, bueno, no, lento, gira bien La vuelta Aquí, venga Para adelante, tenemos que conseguir el garito del Del mozo Que parece que se la han liado Pero bueno, ¿sabéis qué? Vamos a cortarlo así con un poco de intriga Paramos aquí y esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo Un saludo y nos vemos Hasta luego